Muy bien por parte de Toño. ¿Será que este es el momento que estamos esperando, chicos? A ver, a ver, a ver, a la ballesta que se ha echado abajo a la torreta. Sí, empieza a conectar, empieza a conectar. Conectó, conectó, conectó. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Gasasin Crew en la final, chicos! Tenemos a un chiquipo chileno en la final de la final de la One Stage de esta. ¡Qué buena! ¡Aguas, aguas que llegó! ¡Glado, ojo! ¡Aguas, aguas que está llegando el ataque cultivo! ¡Aguas con esa bandida! ¡No puedo creerlo, señores! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Assasin Crew de Chile, campeón de la Liga S-Lap! ¡No! ¡Aguas con la Liga S-Lap! ¡Halo, ojo! ¡No me lo creo! Ahora va a dudar, pero ahora viene de un buen trabajo. A continuación, lo veo. Siguiente, así lo veía en adelante. ¡No, no! ¡No se sabe otra vez! ¡No se sabe otra vez! ¡No se sabe otra vez! ¡Martida, patida! ¡Partida y campeona! ¡Partida y campeona! ¡Partida y campeona! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!